Yo le escribo cartas Que el sentimiento en la distancia se hace grande Que cuando va a volver Yo le escribo cartas Y ella me manda e-mails En las cartas que escribo El papel perfumé Con su nombre y el mío Un corazón que en ella dibujé Le cuento lo que sufro por su ausencia Que una noche lloré Yo le escribo cartas Y ella me manda e-mails Ella me manda e-mails Ella me manda e-mails Y yo espero una carta Para tenerla entre mis manos Y poder abrazarla y besarla Como a ella Como yo la besé Yo le escribo cartas Y ella me manda e-mails 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 Ella me manda e-mails, ella me manda e-mails Y yo espero una carta para tenerla entre mis manos Y poder abrazarla y besarla como a ella, como yo la besé Yo le escribo cartas y ella me manda e-mails Yo le escribo cartas y ella me manda e-mails